He venido en busca aquí de una maestra del sexo que esté flaquísima a base de esta dieta. Ella, Jessy, ¿hacer el amor adelgaza o no adelgaza? Esa figura que tú tienes, ¿esa base de dieta de qué? Esa base de dieta haciendo el amor. Por ejemplo, una postura sexual que tú trabajes bastante el cuerpo, ¿cuál sería? A mí me gusta la pose de la carretilla. Estamos así, ¿verdad? Las manitas abajo, así. Sí, entonces ahí estamos trabajando, Marquito. El lúteo, el muslo, la mujer trabaja bastante lo que es el abdomen, lo que tonifica el abdomen, sí. Y los brazos también, ¿no? Y los brazos bien para no caerse, la pierna de cara. O sea, lo que yo también uso con frecuencia es la del trompo, ¿cómo es esa? El trompo, eso tonifica las piernas y nos ayuda así a sacar unas piernas así como las mías. Dale, dale, toma, dale, toma, toma. Hay que chica, esta pose es muy importante para fortalecer toda la parte inferior. Lo que es la pelvis, el abdomen. Y aparte la chica para mantener la postura, apoya los brazos y trabaja lo que es el tríceps, el bíceps, el deltoide y los pectorales. También estamos tonificando el cuerpo. Es un ejercicio físico que, bueno, es muy beneficioso. Entre 300 a 500 calorías, el primero de tu intensidad y del peso de la persona. Si eres brava como Jessy, ¿qué más? Las 2.000 calorías. Otra posición, por favor. Ejemplo, esta es la conocida, yo lo conocí como la conocida, piernas al lujo. ¿Por qué? Entonces, esa es la pose para la cama, ¿verdad? Pero acá estamos levantando las piernas. Esta es la simulación del varón. Entonces, ahí estamos nosotros. Ahí. Aquí lo que trabajamos bastante es el abdomen, el cuadríceps, que es la parte delantera, el premoral y el glúteo. Para tener esta quebradita, esos glúteos tonificados y esa cinturita provocativa en esta dieta. El orgasmo es un tónico cardiovascular y acelera el ritmo cardíaco así como cuando uno corre.